Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Supersalud manifestó que el Fondo Pasivo de Pensionados en Buenaventura no puede buscar atención en salud en la Santa Sofía a través de Cosmitete. Por ese motivo, hasta el día anterior funcionó este contrato. El contrato de atención en salud entre la Clínica Santa Sofía del Pacífico y el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales culminó el día 31 de octubre, situación que fue confirmada por el coordinador médico de Cosmitete en esta ciudad. Por esa razón, los pensionados y pensionadas de la extinta empresa Puertos de Colombia no serán atendidos en dicha institución de salud, sino en el centro de ortopedia y trauma COT. A partir de la fecha de hoy, primero, ya el fondo los ubicará en otra EPS. Eso es lo que tengo entendido hasta ahora. Nosotros cumplimos hasta ayer, que es donde se nos terminó el contrato. Ya es del fondo, responsabilidad del fondo, ubicar a los usuarios en otro servicio médico. En estos momentos, la EPS que prestaba el servicio a los pensionados solo podrá atender las urgencias vitales. Sin embargo, los demás servicios fueron cancelados. De consulta ambulatoria no, de consulta ambulatoria, a menos que sea una urgencia vital y que como todas las urgencias en todas partes se deben atender. Según la Superintendencia de Salud del Fondo Pasivo Social de los Pensionados, no puede subcontratar los servicios de la Clínica Santa Sofía a través de Cosmitete, pero hacerlo de forma directa mientras se hace una nueva licitación, los costos de la Santa Sofía serían más altos. Dentro de seis meses se abrirá una nueva licitación, la cual busca la mejor EPS para los jubilados portuarios y sus familias.